La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en ti, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se correrá, mi corazón te alabará, Cristo mi salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en ti, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en ti, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En tus manos estaré, siempre has sido fiel. No sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez No sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez En ti confiaré, tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré, en tus manos estaré Siempre has sido fiel Eres fiel En ti confiaré, tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré, en tus manos estaré Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Amén 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 Amén